El presidente municipal Armando Ayala Robles desmintió las versiones de que esta semana pediría licencia para separarse de su cargo y señaló que esperará el proceso interno del partido Morena y los resultados de las encuestas que definan si sería candidato a gobernador o bien buscaría reelegirse en la alcaldía. Reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social un incremento mayor del 50% de pacientes COVID que se encuentran internados en este instituto. Ello comparativamente al mes pasado y se señaló que los casos siguen aumentando. La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams y el alcalde con licencia Arturo González Cruz se informaron en conferencia de prensa de más denuncias presentadas en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Intentan robar un cajero automático de Banamex ubicado en la avenida Reforma de acuerdo al reporte policía con los delincuentes pretendieron abrir los depósitos del dinero sin lograr extraer un solo peso. Suscriben Convenio Autoridades Municipales y el Patronato que administra el Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva de Valledorado para que esta organización civil siga a cargo de ese espacio recreativo. La Ciudad Deportiva de Valledorado Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 29 de octubre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, el canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Un preocupante incremento en el número de personas contagiadas por COVID-19 en Baja California reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. En esta institución se señaló que comparativamente al mes pasado se tuvo un aumento de más del 50% de los pacientes con esa enfermedad. Un incremento de casi el 50% diario de pacientes hospitalizados por COVID-19 es el que ya se verifica en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California. Así lo dio a conocer la delegada de la institución médica en la región. Por desgracia, si comparamos las cifras que teníamos de pacientes hospitalizados por COVID-19 hace un mes, vamos a suponer por allá del 20 de septiembre, pues eran aproximadamente entre 90 a 95 en toda la delegación que incluye San Luis Río Colora por este diagnóstico. Pero ahorita ya difícilmente bajamos de 140. Si se fija usted, pues es más de un 50% de aumento y va definitivamente va en ascenso el número de casos hospitalizados y por tanto también del uso de los ventiladores. Asimismo notificó que la gran mayoría de los pacientes se concentra casi a la par entre Tijuana y Mexicali, siendo la capital donde el panorama de propagación del virus no deja de estar latente, por lo que llamó a la población a no relajar las medidas, pues la situación puede empeorar si no se tienen los cuidados preventivos ya conocidos por todos. No es que sean pacientes nuevos, vaya, pero están durando en promedio entre 6-8 días de hospitalización. Entonces, le repito, en un solo día, un corte, como si hiciera usted una fotografía, en un momento dado, un día, ¿cuántos estaban hospitalizados? El 20, por ejemplo, de septiembre, alrededor de 90 a 95. Y ahorita, otro corte, una fotografía del día, 140. ¿Esa mayoría se da en México? Ahorita tenemos casi una cifra similar, dice, a pesar de que hay más población derechoviente en Tijuana, es casi similar, quiere decir que la tasa de hospitalización sí está siendo mayor ahorita aquí en México. De ahí la importancia de volver a insistir con las personas, no salga si no tiene por qué hacerlo, pero al mismo tiempo también ante la menor, o ante la presencia de los signos que ya se han comentado en muchas ocasiones, de fiebre, dolor de cabeza, el cansancio, la falta de aire y todo eso, inmediatamente acuda a las unidades, sobre todo si es usted mayor de edad. Cuidar la sana distancia, la seguridad, la higiene, lavarse las manos y quedarse en casa, siguen siendo los mejores aliados para no contraer la enfermedad. En contacto informan Israel González Cano y Maite López, Canal de las Noticias. Y mientras los casos de COVID-19 aumentan en Baja California, en el Hospital General de Tijuana todavía no se ha logrado esclarecer si cinco pacientes que se encontraron intubados ahí fallecieron a causa de que no había energía eléctrica en una de las áreas de senosocomio tijuanense. Las investigaciones para aclarecer las causas de la muerte de las cinco personas en el Hospital General de Tijuana ocurridas el fin de semana cuando se registraron apagones en el nosocomio a causa de fallas en la Comisión Federal de Electricidad serán resueltas en un plazo de dos semanas, informó el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico. La calidad de una unidad, de un hospital, de una clínica, los integran miembros de la misma unidad, tanto directivos como personal operativo, son miembros de ahí, lo investigan en cualquier evento sentinela, en cualquier evento cuasifalla, cualquier término que tenga que ver desde la medicación de un paciente hasta un evento adverso, lo tienen que hacer, esto es como el proceso de mejorar precisamente el hospital o los procesos específicamente de un hospital o de una unidad médica están integrados por prácticamente todo el sector salud y cuando termina la investigación, cuando se haga precisamente todas las diligencias que se tienen que hacer, usualmente tardan de una a dos semanas. La investigación que inició el pasado lunes 26 de octubre por el Comité de Seguridad y Calidad del Paciente, mismo que se encuentra integrado por personal del Hospital General, informó el sector salud de Baja California, hasta el momento no se han presentado quejas por parte de familiares de los fallecidos, de acuerdo con manuales, el sector salud federal, los comités de seguridad y calidad del paciente, lo componen el presidente, que es el director del Hospital General de Tijuana, y el coordinador del comité lo realiza otra persona que también es parte del Hospital de Tijuana, quien en este caso sería el director de desarrollo de integración y desarrollo institucional, mientras que como secretario del comité es el subdirector de gestión de calidad del Hospital General de Tijuana. Pero paradójicamente el comité no tiene una participación de la parte de pacientes que son afectados por posibles negligencias o malas prácticas médicas, a lo que el secretario de salud en el estado dijo que si alguna persona tiene alguna queja sobre una atención o servicio, le recomienda que hablen con el director de la unidad del nosocomio o el director o subdirector de turno, informó Ana Lili Ramírez. Aclara el alcalde Armando Ayala Robles que todavía no pedirá licencia para participar en las próximas elecciones y arrecian las denuncias en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdés por parte de los alcaldes de Tecate y de Tijuana. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. En Daymark Clínica de Ojos ofrecemos un servicio integral a cargo de profesionales expertos en la salud visual. Cuidamos la salud de tus ojos con equipo oftalmológico de última generación, cirugías, tomografías, tratamientos y servicios de óptica. Además, contamos con productos de alta calidad y como siempre un excelente trato. Acuda a cualquiera de nuestras dos supursales y confía en la salud de tus ojos en nuestros profesionales. Ofrecemos un amplio surtido de lentes con gran variedad de modelos y tamaños para todas las edades. Daymark, una mejor vista para una mejor vida. Sin rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Usa cubre bocas. Puede salvar tu vida, la de tu familia y la de todos. Indispensable para salir y sana distancia. Por tu salud, no te lo quites. Salva vidas. Póntele. Somos periodistas y lo traemos bien puesto. Por tu seguridad y la de todos, usa el cubre bocas siempre. Somos periodistas y lo traemos bien puesto. Que si todos usáramos cubre bocas, esto se acabaría. Así es que por responsabilidad con los demás y contigo mismo, usa tu cubre bocas. Soy periodista y lo tengo bien puesto. Cuídate y cuida a los demás. El cubre bocas puede hacer la diferencia. Por favor, utilízalo. Soy periodista y yo lo traigo a mi puesto. Prevenir contagios es la meta. Porque recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y dejes que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en imaginarte. Carnicería Villavicencio. Quédate en casa y prepara un delicioso caldo de res, unas costillas o un buen corte de carne. No te compliques. Haz el súper desde tu casa. Abarrotes, carnes, pollos, quesos, frutas, verduras. Te llevamos todo lo que necesites directamente a tu domicilio con mercado en tu casa. Contáctanos por Facebook y a los teléfonos 646-273-2036. Y conoce nuestras promociones. Carnicería Villavicencio. Lo mejor de la región a la puerta de tu casa. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, desmintió que deje la alcaldía en los próximos días y señaló que seguirá en el cargo por varias semanas más. El presidente municipal Armando Ayala Robles desmitió las versiones de que esta semana pedirá licencia para separarse de su cargo y señaló que esperar el proceso interno del partido Morena y los resultados de las encuestas que definan si sería candidato a gobernador o bien buscaría reelegirse en la alcaldía. Respecto a la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que aquellos que aspiran a participar en las elecciones próximas tendrían que dejar sus cargos, a Ayala Robles indicó que ese alineamiento estaba dirigido a quienes ocupaban una de las llamadas superdelegaciones o algún otro cargo que no fuera de elección popular. En el caso de los funcionarios de elección popular, dijo el alcalde, se tiene autonomía y decisiones propias y estarían todavía por definirse de acuerdo a las encuestas que estará realizando Morena en las siguientes semanas. Esto es en base a las encuestas, por eso yo es que he sido reiterativo que es lo que la gente defina, lo que la gente proponga, cuál de los perfiles de los aspirantes que de acuerdo a una convocatoria estarían registrándose en una contienda, estarían dispuestos a apoyar o se inclinarían más por ciertos perfiles. Entonces, dependiendo de las encuestas, es que se podrían tomar las decisiones. Interrogado sobre si ya definido se iría de candidato a la reelección municipal o a la gobernatura, Ayala Robles reiteró que será de acuerdo al resultado de las encuestas. Me voy a someter al proceso de la encuesta, me voy a ser disciplinado y seguramente las encuestas me lo van a decir. Si las encuestas me favorecen, pues claro que le seguimos adelante. Ayala Robles dijo que desde su punto de vista hay las condiciones para considerar participar como aspirante a la candidatura a gobernador. Enfatizó que si los sondeos previos lo consideran viable para esa postulación la tomaría, pero si se ve más favorecido para la reelección municipal, optaría por esta opción. Informo para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. El alcalde con licencia de Tijuana, Arturo González Cruz, y la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, reiteraron en conferencia de prensa sus acusaciones contra el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Dos denuncias penales fueron interpuestas por el alcalde con licencia de Tijuana, Arturo González Cruz, y la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, ante la Fiscalía General de la República, por los delitos de peculado, violencia política y amenazas en contra del gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Ambos políticos, militantes de Morena, dijeron que las denuncias penales fueron interpuestas en la autoridad federal por la desconfianza con las autoridades estatales derivado de la relación de compadrasgo que hay entre el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, y el gobernador Jaime Bonilla Valdés. La primera denuncia fue interpuesta el pasado 28 de junio por Zulema Adams en la Ciudad de México por amenazas de muerte y violencia política ejercida en su contra el gobernador Bonilla Valdés. La alcaldesa de Tecate dijo que en los próximos días agregarán una denuncia por el delito de peculado, pues la alcaldesa dice que ejerce fondos públicos para atacarla. Tener la oportunidad de tener un diálogo con el gobernador de altura, un diálogo constructivo en beneficio de la ciudadanía. Yo no traigo un vecto con nadie. Yo soy una persona que cree que a través del diálogo podemos dirimir diferencias. Lo que no se vale es utilizar medios oficiales para estar denostando el trabajo de los gobiernos municipales o de mi persona o de la persona de la alcaldesa de Tecate. Eso no se vale. Es reprobable que se haga y por eso el llamado a la cordura, a la mesura, al diálogo, poder platicar de las circunstancias que tenemos y llegar a resolver este tipo de conflictos. Porque ahorita todo el sistema, al parecer, está como secuestrado. Y lo podemos ver en la detención administrativa que tuve el miércoles. Después de llegar dos agentes, llegó toda la Fiscalía del Estado a Tecate. Entonces, ahí ustedes mismos comprueben. Ustedes mismos los pueden ver. La mía está allá. De hecho, aquí está mi abogado presente. Aquí se los presenta, señor Eduardo. Yo recibí amenazas de muerte por allá en julio, a principios de julio. Fue cuando fui y la puse allá porque sentía que aquí en el Estado no iba a pasar nada. Le iban a dar un carpetazo al tema. Entonces, sí, está allá. Obviamente, se escuchó ya mucho que me la vivía en el Salón de Belleza, que toda esta violencia de género que estaba provocando, después de que no se trabajan o esto, se va a Tecate. A unas jornadas de la paz y creo que no entienden el sentido de que es una jornada de la paz. Cuando van y hacen una jornada de odio. La segunda denuncia penal fue interpuesta el pasado 12 de octubre en la Fiscalía General de la República, Delegación Baja California, por el delito de peculado en contra del gobernador Bonilla Valdés. Fue interpuesta por el alcalde con licencia Arturo González Cruz. Aseguró que el gobernador ha desviado recursos públicos para atacarlo durante las transmisiones en vivo del mandatario estatal, dinero que se paga con el erario público. Adicional a las denuncias penales, González Cruz dijo que interpuso una queja ante las instancias electorales. Informó Ana Lilia Ramírez. Fallido robo a unos cajeros automáticos de este puerto. Los fallidos e ineficientes rateros no pudieron llevarse un solo peso. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. En Daymark Clínica de Ojos ofrecemos un servicio integral a cargo de profesionales expertos en la salud visual. Cuidamos la salud de tus ojos con equipo oftalmológico de última generación. Cirugías, tomografías, tratamientos y servicios de óptica. Además, contamos con productos de alta calidad y, como siempre, un excelente trato. Acuda a cualquiera de nuestras dos sucursales y confía en la salud de tus ojos en nuestros profesionales. Ofrecemos un amplio surtido de lentes con gran variedad de modelos y tamaños para todas las edades. Daymark. Una mejor vista para una mejor vida. Sin rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas. Protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Porque recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y dejes que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búscanos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en imaginarte. Carnicería Villavicencio. Carnicería Villavicencio. Quédate en casa y prepara un delicioso caldo de res, unas costillas o un buen corte de carne. No te compliques. Haz el súper desde tu casa. Abarrotes, carnes, pollos, quesos, frutas, verduras. Te llevamos todo lo que necesites directamente a tu domicilio con mercado en tu casa. Contáctanos por Facebook y a los teléfonos 646-273-2036 y conoce nuestras promociones. Carnicería Villavicencio. Lo mejor de la región a la puerta de tu casa. Daños materiales y sueños frustrados de unos fallidos rateros es el reporte de un intento de robo a un cajero bancario de este puerto. Con daños materiales quedó la estructura de los cajeros automáticos de la sucursal City Banamex tras un intento de robo que se registró la mañana del miércoles. El dispensador fue ubicado en la sucursal bancaria Nueva Ensenada, localizado en el fraccionamiento del mismo nombre sobre la avenida Reforma entre San Marcos y Delante. La puerta posterior del inmueble que resguerda los aparatos mostró daños en la perilla y mecanismo de seguridad. Los contenedores del dinero no mostraron afectación alguna. La Agencia Estatal de Investigación, antes policía ministerial, arribó a la institución de crédito a eso de las ocho horas y encontró los daños, luego solicitó los servicios periciales. El intento de robo a los cajeros automáticos ocurrió al parecer entre las cinco y las seis horas. De acuerdo con la información de la Policía Municipal, la corporación no recibió reporte alguno de la Central de Emergencias de C4 en el sentido de haberse activado la alarma contra robos del banco. Para La Mira TV, César Córdoba. Fuera renovado el contrato de usufructo del Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva de Valle Dorado, David Amos nos tiene el reporte. En las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada, se celebró el evento para concretar la firma de convenio de usufructo del equipo Inmudere con el Patronato Estadio Municipal de Ensenada AC. El presidente del mencionado Patronato, el licenciado Rubén Reyes Moreno, señaló que al inicio de la actual administración se sostuvieron pláticas para la búsqueda de que dicho espacio pudiera ser propiedad para el aprovechamiento de la comunidad deportiva y en general. En este convenio de usufructo se acordó destinar un área sana de esparcimiento social, un espacio digno para quienes pretendan hacer uso recreativo y deportivo del Estadio de la Ciudad Deportiva ubicado en el fraccionamiento Valle Dorado. El propósito que nos convocó fue en la búsqueda de un espacio que pudiera ser propiedad de la comunidad, destinado exclusivamente a usar un esparcimiento, un espacio digno y sabemos que era un reto importante. El primer paso que vimos hace 13 años fue a negociar con las autoridades competentes el que se otorgara a título gratuito con la condición de que fuese un espacio público para las prácticas deportes y dejando esparcimiento, un espacio de esa naturaleza. Laura Marmolejo Toscano, directora de Inmudere, informó que los deportistas encenadenses y equipos locales siempre tendrán prioridad antes que cualquier otra organización foránea que busque utilizar el espacio. Además señaló que continuarán con los trabajos de mantenimiento y cuidado del inmueble. También sabemos el compromiso que tiene el patronato con el deporte local de cuidar los espacios que ellos ahorita mismo están utilizando y que quien venga a utilizar el Estadio, un equipo foráneo, puede ser de su polo o alguna otra actividad, siempre estarán primero los equipos locales en su uso y en su programación. Nosotros nos encargaremos de que eso pase, de que nuestros equipos sigan jugando del mantenimiento del propio estadio, de la administración del propio estadio. El alcalde Armando Ayala Robles mencionó que el actual ayuntamiento no tiene el presupuesto necesario para el mantenimiento y administración de todas las unidades deportivas de Ensenada, por lo cual realizar convenios como el mencionado usufructo con el patronato del estadio municipal es de suma importancia para que la población del puerto pueda aprovechar estas unidades y crear proyectos deportivos necesarios para los encenadenses. Para En la Mira TV, David Amos. Cerveceros artesanales de México se organizan para tratar de salir adelante en esta pandemia y crisis económica. Con el fin de darle un mayor posicionamiento a las cervecerías artesanales locales, las cuales son punto de atracción para el Estado, la diputada Eva Rodríguez encabezó una reunión junto a Cerveceros y el secretario de Economía del Estado, Mario Escobedo Cariñán. Dicha oferta turística a nivel local e internacional es una industria que cada día crece. Sin embargo, los cerveceros y gobierno buscan cómo tener una mejor competitividad. Sabemos que la pandemia ha venido a afectar en gran medida a muchos comercios, pero esto es un grupo de cerveceros artesanales que quieren darle impulso a la economía aquí en local y hablaba ellos de los beneficios que tienen, por ejemplo, las casas vitivinícolas donde no se les cobra la degustación, el impuesto a IEPS y ellos están pidiendo que para ellos promover su producto, que en la degustación tampoco les cobren este impuesto porque eso afecta y hace que no venga la ciudadanía a probar o a conocer su producto que es artesanal. Y la verdad es que es una industria que cada día va obteniendo mucho más fuerza, es una oferta turística importante, tanto a nivel local como a nivel internacional. Como sabrás mucho del turismo que recibimos hoy viene en búsqueda de términos gastronómicos, por la comida que hay en Baja California, por el vino que hay en Baja California y desde luego ahora por la cerveza. Durante la reunión dialogaron sobre la importancia de crear estrategias para atraer inversión y que el sector primario puede empezar a producir y dejar de importar productos, contemplando establecer una maltera en el Estado y la reducción del IEPS. Es un sector que tenemos que apoyar, es un sector que requiere de ir obteniendo una mayor competitividad. Hoy vamos a tratar algunos temas, como posicionar la cerveza artesanal Baja California a nivel internacional, cómo podremos en términos de poder abaratar sus costos y ser más competitivo en precios, la posibilidad de poder financiar una maltera. En fin, son varios los temas que vamos a tratar el día de hoy, a invitación de la diputada Villalobos, de la diputada Eva Rodríguez también. Actualmente en Baja California hay 195 cervecerías artesanales, 55 de ellas están en Mexicali y 28 tap rooms. Muchas de las cervecerías estábamos al punto de ya de no retorno. Afortunadamente hace alrededor de tres semanas se nos dio indicaciones por el secretario del Ayuntamiento de que sí podíamos operar. Nosotros operamos como el rubro del restaurante. La gente va a disfrutar comida con nosotros, servimos alimentos y pues a tomarse un par de cervezas. Estamos trabajando en un ambiente muy sano para nuestros colaboradores, proveedores, para los clientes y para que los restaurantes y las cervecerías no sean ningún foco de infección y que contribuirá a que la población esté más segura. En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López, reportero, Canal de las Noticias. Con lo anterior concluimos la edición del día de hoy. Le recordamos que Baja California está viviendo un rebrote en el caso de COVID-19, así que por favor tome las medidas preventivas necesarias. Que tenga usted un excelente día. Le recordamos que Baja California está viviendo un rebrote en el caso de COVID-19. Baja California está viviendo un rebrote en el caso de COVID-19. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina